Hola, contestamos las 124 a las 125 matemáticas cuarto grado, te invito a que compartas este video, te suscribas al canal, me regales el like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Comenzamos con los desafíos. Este desafío es el número 27 y te dice cuántos eran. En la página 124 te dice que debes de trabajar en parejas para resolver los siguientes problemas y si te lo dejan de tarea te recomiendo que pidas ayuda a tu mamá o algún familiar para que hagas equipo con ellos. En el problema número 1 te dice que el equipo que está en una actividad con el maestro David, este es el maestro David y estos niños vienen a representar la séptima parte del grupo. Estos tres niños representan una séptima parte del total del grupo. Aquí te preguntan cuántos alumnos hay en ese grupo. Sabemos que la séptima parte está representado por estos tres alumnos que nos da esta imagen como información y una séptima parte se escribe de esta manera. Así es que esto quiere decir que este salón se dividió en siete partes y sólo estos tres alumnos están con el maestro. Para saber cuántos alumnos hay hay que multiplicar por siete. Si sabemos que tres alumnos son los que están con el maestro y lo multiplicamos por siete porque en esa cantidad se dividió el grupo, podemos determinar que tres por siete son veintiuno, que es la cantidad de alumnos que hay en este grupo. En el problema número 2 te dice que este año en el zoológico se observó que la población de patos correspondía a dos quintas partes del total de toda la población de aves acuáticas que hay en este momento en el zoológico. También nos dice este problema que hay 36 patos en este momento y te preguntan cuál es el total de aves acuáticas. Así es que tenemos como datos que dos quintas partes son patos y dos quintas partes son 36 patos que hay en el zoológico. Vamos a dividir la cantidad de patos que conocemos para saber cuánto corresponde a una quinta parte porque recuerda que estos 36 patos son la representación de dos quintas partes en el total de aves acuáticas que hay. Y nosotros queremos saber cuánto corresponde una quinta parte. 36 entre 2 nos da como resultado 18. Entonces esto quiere decir que nuestro entero está dividido en cinco partes porque aquí no los está diciendo y que cada parte contiene 18 patos o 18 aves acuáticas. Si lo vemos representados en un entero estaría así. Este 18 corresponde a patos y también este 18 corresponde a patos que serían las dos quintas partes que vemos aquí. Estas dos quintas partes son patos. Así es que para saber cuántas aves acuáticas hay multiplicamos este 18 por 5 partes y nos da como resultado 90 que sería 90 aves. Aquí sería aves acuáticas que hay en total en el zoológico. No de patos sino 90 aves en general. Estas son aves acuáticas porque recuerda que aquí nos dice aves acuáticas. En el problema número 3 se dice que en una bodega había cajas con frascos de frascos de frutas y verduras en conserva. Del total de frascos que ellos encontraron dos terceras partes tenían fresas. Una cuarta parte era de duraznos. Y también te dicen aquí que había dos frascos de chiles y zanahorias. Si te das cuenta aquí nos están diciendo dos frascos de chiles y zanahorias. Que estos dos frascos corresponden o representan una doceava parte del total de envases. Así es que podemos decir que como datos tenemos que dos terceras partes son fresas o de fresas. Una cuarta parte son frascos de durazno. Y que una doceava parte del total de frascos de chiles y zanahorias. Así es que si nosotros viéramos nuestro problema como si fuera un entero. Podemos decir que está dividido en doce partes. ¿Por qué? Porque aquí nos lo está diciendo. Una doceava parte que está representado por dos frascos. Así es que dos frascos de chiles y zanahorias pues vienen siendo como quien dice esta doceava parte. Por lo que podemos determinar que en cada doceava parte hay dos frascos. Dos, 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 dos. Para saber el total de frascos que hay, porque aquí nos lo preguntan cuántos frascos había en las cajas. Tenemos que multiplicar dos por doce. ¿Y por qué por doce? Porque recuerda que nuestro entero está dividido en doce partes. Dos por doce es veinticuatro frascos, que es la cantidad de total de frascos que encontraron en todas las cajas. Entonces ya sabemos este dato bien importante, que hay veinticuatro frascos con conservas. En el inciso B te están preguntando cuántos frascos había de cada producto. Entre los datos sabemos que dos terceras partes del total de frascos que son veinticuatro son de fresas. Entonces vamos a dividir veinticuatro entre tres. ¿Y por qué entre tres? Porque recuerda que aquí nos dicen que dos terceras partes son de fresas. Veinticuatro entre tres nos da ocho. Por lo que para saber cuántos son dos terceras partes, voy a multiplicar ocho por dos. Y me dice que hay dieciséis frascos que son de fresas. Recuerda que el ocho viene a representar una tercera parte del total de frascos. Por eso lo multiplicamos por dos, porque se están usando dos terceras partes del total que hay. Y por eso lo multiplicamos ocho por dos para saber cuántos frascos de fresa hay. Ahora, para determinar la cantidad de frascos de duraznos, vamos a dividir el total que encontramos que son veinticuatro frascos entre cuatro. ¿Y por qué entre cuatro? Porque aquí nos están dando como datos que una cuarta parte del total de frascos corresponden a los de durazno. Veinticuatro entre cuatro nos da como resultado seis. Seis frascos son los que hay de durazno. Ahora sí, ya tenemos todos los datos para contestar nuestra pregunta B. Hay dieciséis frascos de fresa, seis frascos de durazno y dos frascos de chile con zanahorias. Y esta sería nuestra respuesta. Pasando entonces a la página ciento veinticinco, te dice que en la consigna sesenta y ocho, primero fíjate si va. En equipo, determinen en cada caso si la figura de la derecha corresponde o no a la sucesión de figuras. En caso afirmativo, escriban qué lugar le corresponde. Así es que vamos a determinar la frecuencia o bien cuál es el patrón a seguir para que vaya aumentando la serie. Si te das cuenta, aquí no hay ningún cuadro amarillo. Bueno, pareciera que para formar esta figura número dos, abrieron a la mitad estas columnas y le anexaron la siguiente figura. Esta, mira. Verde, amarillo, verde. Y aquí está, mira. Verde, amarillo, verde. Para formar la figura tres, volvieron a copiar exactamente este, esta figura, aquí, y luego la abrieron a la mitad y le anexaron este patrón, que sería este. Así es que podemos determinar que ya hay dos amarillos. Para formar la figura número cuatro, volvieron a abrir esta figura y le anexaron una más. Así es que para formar la figura número cinco, yo aquí la traigo, volvieron a abrir esta y le anexaron una figura más, verde, amarillo, verde. Y la figura entonces número seis, correspondería a esta que está aquí, porque si contamos la cantidad de amarillo, sería uno, dos, tres, cuatro. Y si le anexamos una más de estas figuras, se forma la figura número seis, que corresponde a esta. Entonces la respuesta es que sí pertenece esta figura a la sucesión. Ahora analicemos este otro patrón, o esta serie, para determinar el patrón, o la frecuencia. Para determinar la frecuencia de la serie, sabemos, o vamos a enumerar, en este caso, los triángulos, y yo me voy a basar prácticamente en los triángulos azules, para saber si esta figura pertenece a esta serie de figuras. Así es que me traigo una tabla donde yo te voy a explicar que la frecuencia va aumentando aquí. Empiezan con un triángulo azul, que es este, y luego se le suma dos triángulos más, formando en la figura dos, obteniendo tres triángulos azules. Luego estos tres triángulos se le vuelven a sumar, pero ahora ya no dos, si no se le aumenta uno más, y ahora se le va a sumar tres. Tres que había, más tres, ahora debe de haber en la figura tres, seis triángulos de color azul. Y sí, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Para formar la figura número cuatro, vuelvo a pasar este seis, estos seis triángulos, seis, y ahora en vez de tres, le añado uno más, y ahora son cuatro. Seis más cuatro me indica que debe de haber en la siguiente figura, número cuatro, diez triángulos azules. Y sí, mira, aquí están. Ahora este diez, o estos diez triángulos, en vez de cuatro, le voy a añadir uno más, por lo que serían cinco. Diez más cinco debe de haber en la figura número cinco, que ya no vemos, quince triángulos azules. Ahora, a este número quince de triángulos azules, le voy a añadir, en vez de cinco, le añado uno más, y ahora serían más seis. Quince más seis, en la figura número seis, debe de haber veintiún triángulos de color azul. A este veintiuno, si yo sigo la serie, en vez de seis, le voy a añadir siete más, porque se le añade uno más, seis, y uno serían siete, por lo que veintiuno más siete, serían veintiocho triángulos de color azul que debe de haber en la figura siete. Entonces, podemos decir que la figura siete debe de haber veintiocho triángulos azules, por lo que sí, esta figura sí pertenece a lo que es esta serie, y corresponde a la figura número siete. En la siguiente serie, observamos el siguiente patrón. Vamos a determinar la frecuencia, o cuál es el patrón de esta serie. Para esto, vamos a enumerar, o me voy a basar, en los cuadrados de color azul. Aquí hay ocho, en la siguiente hay doce, por lo que puedo determinar que aumentaron cuatro. Ocho para doce son cuatro más. Ahora, aquí hay dieciséis de color azul, por lo que de doce a dieciséis volvió a aumentar cuatro, y de acá, en la figura cuatro, de dieciséis, ahora hay veinte, por lo que volvió a aumentar de cuatro en cuatro, con respecto a los cuadros o cuadrados azules. En base a esa información, voy a ver si éste corresponde a la serie. Contabilizando los cuadrados, hay veintiséis. Entonces, me traigo mi tabla, y empezamos con ocho, que son los de que está aquí. Ocho más cuatro, serían doce, que son éste. A estos doce, le vuelvo a aumentar cuatro, porque así va aumentando de cuatro en cuatro. Me da dieciséis, que corresponde a éste. A dieciséis, le vuelvo a aumentar cuatro, y llega a veinte, que sería parte de la figura cuatro. Para formar la figura cinco, a estos veinte, le vuelvo a aumentar cuatro, y me da veinticuatro. ¿Y dónde está? No está el veinticuatro. Voy a hacer una más, por si me haya pasado algo. Veinticuatro a cuatro, en el sumo cuatro, me da veintiocho. Entonces, en ningún momento la serie aparece una figura con veintiséis cuadrados de color azul. Por lo que puedo determinar que esta figura que vemos aquí está, de plano, no corresponde a esta serie. Y esta sería mi respuesta. Bien amigos, esto sería todo en este video, espero que te haya servido la información. Si es así, te invito a que te suscribas al canal, compartas este video, me regales el like, y dale click en la campanita de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.